Ricardo Reza terminó en la dirección técnica del equipo. Tomó al mismo en la vigésima fecha luego de reemplazar a Eduardo Solari, aunque ambos tuvieron algo que ver en la buena performance. Los goleadores fueron dos, ambos con ocho tantos, Miguel Ángel Gambier y el defensor Carlos Russo, aunque este marcó seis de penal. Inubicando a Russo, parece lejos, ¿no? A ver si le pega él, cerca está Carrió, Horacio. Está Carrió. A ver. Sobra a la derecha, está Carrió. No, pero se fue ahora. Va Russo. Ahí va. Russo que le pega fuerte el rebote. ¡Es ve! Ahora en contra. Uno a uno. El remate de Russo que se desvió finalmente. El remate de Russo, se desvía en la barrera, después hay un hombre de Racing detrás de la barrera. que intenta sacar la pelota. Ahí se desvía. Y creo que es Costas quien trató de sacar la pelota. ¿Vos me podés confirmar, Horacio? Mirá, a mí me queda duda entre Estrejiano y Costas, ¿eh? Bueno, de todas maneras, el rebote se desvió de ese hombre que trata de alejar y la pelota se mete al lado del palo. Ahora vamos a ver. Ahí va el tiro libre. Costas. Bueno. Toda la sensación de ser Costas, ¿no? Sí, sí. Incluso del banco de Racing también hay dudas, ¿eh?